Tienes las encías súper inflamadas, tienes los dientes súper amarillos, tienes los dientes súper chiquitos O sea, hay que hacerte un cambio drástico Les voy a contar cómo pasé de esto a esto Hola gente hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien Si por casualidad eres nuevo en este canal, me voy a presentar Mi nombre es Nicole Portilla, muchísimo gusto Y bienvenidos a mi canal Como pudieron ver en el título de este video, hoy les traigo el primer story time de mi canal Y me emociona demasiado hacer este story time Porque es un tema del cual ustedes me hablan bastante, tienen muchas dudas, quieren que les cuente todo el proceso Les voy a contar absolutamente todo sobre estos pequeños dientes Bueno, comencemos por el inicio Cuando yo tenía aproximadamente 12, 13 años, tenía los dientes como literal una fiesta Uno para allá, otro para acá, uno para adentro, otro para afuera Una recocha total Entonces mi mamá me llevó a un sitio, a un centro odontológico para que me pusieran brackets El doctor me dijo que tenía que durar con ellos dos años, pero duré con ellos un año y medio Cuando yo llevaba con mis brackets, más o menos 14, 15 meses, no había completado el año y medio Había visto en Instagram a una doctora de aquí de mi ciudad que hacía diseños de sonrisa Y yo me había quedado como enamoradísima del trabajo de esa doctora Y yo obviamente le dije a mi mamá, le comenté, a mi mamá también le gustó mucho Y fuimos al sitio para así sacarnos como una cita para que nos evaluara y nos dijera Que necesitábamos, o sea, era solamente como una cita de valoración Era lo único y yo todavía no había terminado mi proceso de brackets Solamente queríamos ir a conocer y cómo sería todo, los costos y toda la cuestión Bueno, después de todo eso yo quedé enamorada del lugar Pero yo tenía que terminar mi proceso de los brackets Al año y medio yo ya me veía los brackets súper bien Y yo iba al sitio donde me habían puesto los brackets todos los meses Y lo único que hacía era cambiarme los colores de los brackets Yo no sentía que me los apretaban, yo sentía que estaba pagando una mensualidad Para que únicamente me cambiaran los colores de los brackets Y obviamente pues eso no puede ser así Yo no sentía ninguna presión, yo ya no veía ningún cambio en mis dientes O sea, yo ya veía como que mis dientes hasta allí había llegado el tope Me habían puesto también una cadeneta, o sea, todo ya se había hecho en mis dientes O sea, ya ahí no había nada más ¿Qué pasa? Que estos centros odontológicos, me refiero a esos centros grandes de odontología En muchas ocasiones lo que ellos hacen es que sigas yendo Solamente apretarte un poquito los brackets a ponerte un color diferente Y que sigas pagando A mí no me iban a coger de boba Así que lo que yo hice fue al año y medio decirle a mi mamá Mami, o sea, yo ya no me veo ningún cambio en mis dientes Yo creo que hasta aquí ya fue mi proceso Entonces ya no más Justamente cuando eso estaba pasando Me faltaban según los del centro odontológico Seis meses para terminar el tratamiento Pero justo cuando yo le he dicho a mi mamá que yo ya no veía ningún cambio en mis dientes Me habla la publicista de la doctora a la que yo había ido Y yo apenas estaba empezando en Instagram, en las redes sociales Yo como que wow, o sea, me pareció extraño Entonces bueno, la cuestión es que ellos estaban interesados en mi imagen En que yo fuera imagen de la doctora Y yo obviamente me puse supremamente feliz Ellos iban a ser los encargados de mi sonrisa Me vino esa oportunidad como anillo al dedo Y bueno, lo que pasó fue que después de eso, de que ya ellos me contactaron Yo fui otra vez donde la doctora El otro sitio me faltaban seis meses Pero nosotros fuimos allá, hablamos y dijimos que ya no veíamos ningún cambio Y que queríamos dejar hasta ahí Bueno, no hubo ninguna complicación Se firmaron los papeles y ya Yo seguía con mis brackets Y yo fui donde la doctora con esos brackets Ella me dijo, tienes las encías súper inflamadas Tienes los dientes súper amarillos Tienes los dientes súper chiquitos O sea, hay que hacerte un cambio drástico Listo, entonces lo primero que hicimos fue quitarme los brackets La verdad me veía súper extraña Porque mis dientes estaban parejos Pero o sea, no estaban como perfectos ni nada Eso estaban solamente parejos y ya Pero seguían chiquitos y seguían amarillos Porque obviamente las personas que tengan brackets Saben que a veces se dificulta un poquito La limpieza en los dientes cuando no tiene brackets, cadeneta y ese tipo de cosas Así que bueno, la doctora me quitó eso Y lo primero que me hizo fue una limpieza Y después, me acuerdo muchísimo Me dijo, Nicole, pero a ti no se te puede hacer ningún tipo de diseño Con esos dientes tan pequeños Hay que recortarte la encía Y yo me quedé como que, what? Yo nunca había escuchado de ningún sitio O ninguna operación o ningún nada Que fuera a operar, quitar encía O sea, jamás Ella me dijo, sí, es que hay una cirugía Que creo que se llama la inhibectomía Para así quitarte encía Pero ustedes lo pueden notar Y es que mis dientes están muy bien redondeaditos O sea, se nota bien el arquito Y es porque me recortaron la encía ¿Dolió? No dolió porque tenía anestesia Duró más o menos como una hora Estuve más o menos como un mes Esperando a que me sanara totalmente Porque me pusieron puntos en cada como huequito de los dientes Yo tenía puntos Ese fue como el primer paso Después de haberme quitado los brackets Recortarme la encía Porque mis dientes eran extremadamente pequeños Y cuando yo sonreía Se me veía mitad encía y mitad diente Bueno, entonces luego pasó un mes De yo haberme recuperado De que me quitaron los puntos y toda la cuestión Y yo debía esperar a que mi encía Como que se desinflamara Porque obviamente estaba inflada por la operación Me dijeron, ya es hora de hacer el diseño Obviamente antes del diseño Me hicieron unos blanqueamientos Me organizaron los dientes Lo amarillo que tenía Por todo el tiempo con brackets, etcétera Y me hicieron mi diseño de sonrisa La doctora me dijo Y me puso a elegir el color Y algo que yo tenía súper claro Y la doctora Y bueno, todo el equipo ND Tenía súper claro Era que por favor No tener unos dientes postizos Como si fueran pedazos de chicles O que no fueran súper blancos Porque ya no se vería tan natural Entonces todos ellos O sea, cuando digo todos ellos Me refiero al equipo De la doctora Natalia Daza Me decían Nicole, nosotros te vemos Como con una cara tan angelical Una cara como tan de niña Que no te vemos Con unos dientes tan blancos Entonces decidimos optar Por un diseño natural Mi diseño está hecho de resina Y ese diseño está Desde la mitad de mis dientes Hacia abajo Lo que está más arribita del todo Es mi diente natural Por eso se trata Un diseño natural Y es el que yo tengo Es de que tú sonrías Que andes por la calle Que la gente hable contigo Y que la gente crea Que son tus dientes Normales y corrientes Que no te has hecho Absolutamente nada Y realmente No ha habido Una primera persona Que me diga Wow, tus dientes Tienen diseño Wow, tienes algo en los dientes Uf, qué postizo se ve Jamás Ese era como el punto Que fuera todo natural Y que no se viera Como algo súper exagerado Por eso de lo que quiero hablar Es sobre costos Voy a hablar Por la doc a la que yo voy Que es la doctora Natalia Daza Yo no puedo pues Decir Te va a costar tanto En cualquier lugar Porque no sé En otros sitios En otros países O lugares Como será ese tema Sé que mi diseño Está evaluado Aproximadamente En unos 4 millones de pesos No digo 4 millones de pesos cerrados Porque puede ser más Puede ser un poquito menos Depende de tu caso Ya que no todo el mundo Necesita lo mismo Tal vez tú no necesitas Que te recorten la encía Yo sí lo necesité Así que eso depende De cada persona Y de cada sonrisa Bueno hay que ser súper conscientes De que esto es algo postizo No es algo natural Por lo tanto lo tenemos que cuidar No podemos estar cogiendo la carne así La manzana verde Y a pegar el mordisco Puedes trocearte tu manzana Y comértela Y morderla con las muelas Yo no soy ni siquiera capaz De morder una galleta Con la parte de acá Porque me da muchísimo miedo Hay gente que a veces me pregunta ¿Te has fracturado? Sí me he fracturado Y ha sido mi culpa Porque hay veces se me olvida Mastico muy brusco No sé Cualquier tipo de cuestiones Súper importante En ese tipo de casos Pero han sido muy poquitas veces O sea no es que cada semana Me estoy partiendo los dientes Obviamente no Lo que también les quería contar Es la placa Tenemos que usar una placa En las noches Para que así los dientes Estén protegidos Cuando dormimos Hay gente Que soñando O sufren de bruxismo Como yo De la nada Apretan los dientes Y se les pica algo Aunque bueno Creo que he dicho Que se me ha partido el diente Pero no crean Que es que Ay se me fue la mitad No es como que una Despicadita O cosas así Porque les repito Esto es algo Que no es de nosotros Es postizo Y debemos cuidarlo Súper bien Y una última cosa Y una última cosa Que me preguntan Mucho, mucho, mucho Es si deben de tener Ortodoncia Para hacerse el diseño Y si deben de pasar Por una previa ortodoncia Tienen que tener Sus dientes parejos Para que les hagan Todo el procedimiento En su boquita Porque ni modo De tener el diente salido Y que te quede el diente Súper lindo Perfecto y blanquito O sea Tienen que pasar Por ese proceso de ortodoncia Allá también En la clínica De la doctora Natalia Daza Tienen ese servicio De ortodoncia Ella no solamente Se dedica a hacer diseños Se dedican a muchas cosas más Tienen muchos servicios Y creo que ya He resuelto Todas sus dudas Hice sido Una story time Bastante chévere Me gustó bastante Contarles mi experiencia Siento que estoy hablando Con unos amigos más Todo es un proceso Todo es poco a poco Y hoy estoy aquí No solamente Como una imagen De la doctora Natalia Daza Sino también Como un fiel ejemplo De que el trabajo De ella Es lo mejor Del mundo Se la recomiendo Muchísimo No solo por lo profesional Sino que es un gran ser humano Así que yo les voy a dejar Todas las redes sociales De la doctora Allí en la caja de descripción Para que vayan A sigan Vean todos sus trabajos Todo el tiempo Está montando cosas O sea Es lo máximo Para que vayan Y en serio Si ustedes quieren hacer De cualquier procedimiento Dental Estético Alguna ortodoncia Ella es la mejor Así que bueno Creo que hemos llegado Al final de este video Obviamente no me puedo ir Sin dar los tres saludos De la semana Que son para Wendy Berumen Brita Villanueva Y María Rafaela Muchísimas gracias Por ver mis videos Mi contenido Por apoyarme Por estar allí Por todo De verdad Gracias Las amo Los amo Mucho 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 Y nada Les agradezco Un montón De verdad Y si tú quieres Que te salude En mi próximo video Lo único que tienes que hacer Es suscribirte acá En la parte de abajo Donde dice Suscribirse Activar la campanita De notificaciones Tomarle una captura A este video Y mandármela Por mi Instagram Y ya Es súper sencillo Así que bueno Espero que les haya gustado Mucho este video Gracias por haber llegado Hasta el final Nos vemos el próximo viernes En un próximo video Dejen allá abajo En los comentarios Que les pareció el video Compártanlo con todos Sus amigos Y hagan todas Esas cosas bonitas Que ustedes saben hacer Bye